Música Elizhan gw y tortu y tortu y tortu Moverá y tortu ca y tortu ca Bazaと Start Y些 y torturu, moverá y tortu y tortu Moverá y tortu ca y tortu ca Renan obya naci du Renan obya naci du Renan obya naci du Renan ob như à chi du Obya naci du Re 하지-gau y y y y Obvianacimi, rendanudia natomo Obvianacimi, rendanudia natimi Obvianacimi, rendani ukojina E auji ikojina, venda dote ikojina Masvili ikojina, muavera ikojina Renda ni ukojina, e auji ikojina Venda dote ikojina, masvili ikojina Venda dote ikojina, muavera ikojina Nibutise na tebo, sepondi amba manisa Nibutise na rodo, dodo ndia masinda Nibutise na tipsi, isindi amba matiba Renanudia natimi, rendanudia natomo Obvianacimi, rendanudia natimi Renanudia natimi, rendanudia natimi Obvianacimi, rendanudia natimi Renanudia natimi, obvianacimi Renda dote likojina, masakona likojuma Masvidi likojuma, muavera likojuma Renda dote likojuma, masakona likojuma Masvidi likojuma, muavera likojuma Renda ni ukojina Renda dote ikojuma Masvidi likojuma Renda ni ukojina Renda dote ikojuma Renda dote ikojuma Masvidi likojuma Muavera ikojuma Renda dote ikojuma Ikojina 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 produção Ikojina Ikojina Ukojina O ara dote likojuma, masakona likojuma Masvidi likojuma, muavera likojuma O ara dote likojuma, masakona likojuma O ara dote likojuma, muavera likojuma Prenda ni un cochina, que aunque y cochina Prenda dote y cochina, más pili y cochina Con vera y cochina, prenda ni un cochina Prenda dote y cochina, más pili y cochina Prenda dote y cochina, más pili y cochina